Hola, ¿cómo están amigos? Acabo de grabar mi video y la les voy a enseñar No sé para qué vean, pero me voy a ver Sí, me da miedo, me da miedo Voy a voltear la cámara para que vean Ahí está amigos, ahí Casi es donde hice el reto de live Y al rato los voy a grabar Bueno, mañana les voy a grabar la segunda parte de esto No, hoy ¿Ya me voy a ver las cosas? Hola, ¿qué es? Si no han visto mi video, veanlo Como las tres cosas Aquí está mi cartera que ya hice el haul Y lo puso Estos aviones, creo que estos los voy a saltear por Twitter Aquí está el canal de la gente Y mañana les grabo porque ahorita tengo que subir un video Hola, amiguis Ya está aquí En mi cuadrito ya es más tarde Y bueno Y ahorita creo que voy a hacer Les voy a grabar un poquito más Pero bueno Pero bueno Eso ya va a ser un pedo Y ahorita les grabo más Y yo creo Que voy a hacer Una cosa Bla, 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 bla Ya amigos Ya estoy aquí Ya salí del cuarto Y ya salí del cuarto Yo tengo que cerrar la puerta Y ya voy a llevar la puerta Y ya voy a llevar un video más Y aquí está El espejo Y ya Voy a Estos tengo que enseñar mi consejo Ay, aquí tengo un calandero Tengo más Vean Aquí está como Un poquito motor Calandero Aquí están las bolas Aquí está como El calandero Y ahorita tengo que salir Mi amigo Aquí está la roca Aunque no se ve A mi abuelo Y a mi hermano A mi papá Ya no es mojoso Ahí está la roca Que no se ve O se quiere bajar Ahí se ve tantito Ahí está la roca Ahí está el odi Y la otra perra Y entonces voy a grabar Voy a grabar Voy a grabar Sí, se lo voy a salir ya ¡Vamos! ¡SUSCRI Console! ¡SUSCRIrecís! ¡Suscríbete! 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 a hacer un nuevo video aquí en mi canal bienvenidos ay ahora si me salio ay ay no hablé desde el tiempo bye 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 bye